El Conquistador Hernán Cortés El Conquistador Hernán Cortés La normalidad consistía en la lucha entre dos equipos. Se practicaba en una especie de canchas con paredes inclinadas o verticales a cada uno de los lados. En ellas había en lo alto un anillo de piedra estrecho por el cual había que introducir el clauso. Para ello, los jugadores sólo podían golpear el esférico con rodillas, caderas o codos. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a América, este juego ya había perdido gran parte de su profundo significado. Y hoy los investigadores todavía están tratando de reconstruir alguna de las incógnitas que plantea, por ejemplo, su origen. Se cree que este juego lo practicaron ya los Olmecas, que fue la primera de las grandes civilizaciones que se asentó en la zona. Sin embargo, debido a su trascendencia religiosa, los mayas y los aztecas siguieron practicándolo. Posiblemente la ración, gracias a la cual perduró tanto en el tiempo, no era otra sino su significado. El juego de la pelota era una práctica a veces lúdica. En realidad se trata del primer deporte por equipos del que tenemos constancia en la historia de las civilizaciones. Y como tal lo interpretaban. Era un espectáculo al que asistían todos los habitantes de las antiguas ciudades mesoamericanas. Sin embargo, el juego ocultaba un profundo simbolismo religioso. Los estudiosos han descubierto que la pelota de Ule simbolizaba al sol, mientras que los jugadores representaban el papel de seres estelares. Uno de los equipos debía apoyar en el juego los movimientos del sol, es decir, de la pelota de Ule, mientras el objetivo del otro era impedirlo. Olmecas, mayas y aztecas estaban seguros de que aquel juego era una suerte de ritual que favorecía el orden cósmico. Sin embargo, si hay un asunto que inquieta a los estudiosos, ese no es otro más que el destino de los jugadores. Siempre se ha creído que el perdedor del partido era decapitado. Al morir, su sangre que representaba la lluvia se derramaba. Pura magia. Invocaban así al líquido elemento para que continuaran nutriendo los cultivos y las plantas, para que en definitiva, continuaran nutriendo la vida. Sin embargo, el descubrimiento de algunos grabados en diferentes ciudades mayas como Chichen Itza ha hecho cambiar de opinión a los estudiosos. Piensan ahora que el vencedor del juego era el sacrificado. Le cortaban su cabeza, al parecer contemplaban su sacrificio como un honor porque creían que gracias a su sangre el orden cósmico seguiría actuando. Un misterio, pero un misterio humano, porque aunque desconocemos mucho de los extremos de este singular juego, nada nos inquieta más que la sorprendente forma en la que estos hombres aceptaban morir.